Me parece que para hacer el primer comentario voy a elegir el tema del oportunismo. Y del oportunismo político, que de eso se trata en este juego. Se me ocurre que en todos lados del mundo pasa lo mismo, el tironeo entre oficialistas, opositores, que dicen una cosa, que retrucan con otra, eso parece casi natural a la política. El oportunismo se da cuando en realidad hay hechos que probablemente podían haber sido solucionados de otra manera y se busca la manera de mostrarlos del modo más contundente posible. Y también se da cuando las críticas que vienen desde otro lado tienen ese aspecto que va más allá de la política y se transforma en politiquería. Y tengo tres personajes como para ejemplificar. Por ejemplo, el presidente Macri ayer anuncia este ajuste del Estado. Primera reacción, sobre todo de gente que como yo y muchos otros, creen que hoy por hoy el Estado tal como está, está sobredimensionado, es impagable y cae sobre la cabeza de todos aquellos que pagamos impuestos. Es buena la medida. Probablemente tiene ese componente de oportunismo que estábamos hablando. Porque en la bolsa, por sacar a los familiares de los ministros o de los funcionarios, se pone mucha gente idónea. Digo, el padre de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, es un ultra idóneo en temas energéticos y está en el directorio de YPF, que no es, por otra parte, parte de la administración pública, es una empresa del Estado. Sin embargo, probablemente se tenga que ir. Se fueron dos hermanas de Jorge Triaca. Una de ellas, a cargo de un área dentro de un ministerio, administración pública, bueno, quizás por portación de apellido, no podía estar ahí. Y si era idónea, si era la mejor en lo suyo. La otra hermana, renunció ayer, directora de Banco Nación. ¿Desde cuándo el Estado, la administración, se mete en las empresas que le son afines? En este caso, un banco. ¿Banco del Estado? Sí, señor. Pero en esto están pagando, y es lo que quiero decir, justo por pecadores. Porque probablemente muchos no tengan portación de apellido, muchos sean idóneos. Quizás otros sí y quizás se tienen que ir. Pero me parece que este elemento de tirar arriba de la mesa esta cantidad de cargos en función de hacerlo al voleo, este es lo que yo considero que tiene un gran componente oportunista. Como es oportunista también, como fueron oportunistas, eran las declaraciones de Cristina Fernández. Justamente ella que se especializó en llenar al Estado de Ñoquis. Dijo Cristina, ¿creen que somos estúpidos? Bueno, lo atribuye todo esto del presidente a una operación marquetinera. Algo que hoy el diario Página 12, saliendo de todos los cánones de los medios de oposición, que es muy lícito que tengan una postura, pero sale hoy a reproducir como si fuera el diario de Cristina. Y además tiene un fallido, para mi gusto, que muestra exactamente la calaña de quien escribe estas cosas. O sea, bajan unos mil cargos políticos que ellos mismos crearon. El ellos mismos significa el nosotros, nosotros y ellos. Para un diario no es muy bueno dividir. En todo caso, el título de ámbito, que me parece que no está en una línea oficialista, dice Purga Light, que no ataca el problema del déficit. Es una crítica técnica. Cristina Fernández hace una crítica política y Página 12 se engancha. Y tiene todo el derecho del mundo, Página 12, a tener su postura. Pero eso de leyos nosotros también me parece que no corre. Tercera dosis de oportunismo, Hugo Moyano. Hugo Moyano sale ayer con una carta tratando de invalidar lo que el presidente de la Nación había dicho durante la mañana, si tiene algo que decir que vaya a la justicia. Los sindicalistas creen que la justicia está manejada por el gobierno y, bueno, actúan en consecuencia. Pero Hugo Moyano se hace la víctima. Y se hace la víctima, pese a que hoy está considerado por la sociedad en uno de los escalones más bajos de popularidad. Así que, como verán, el oportunismo dentro de la política, algo tan común, ha alcanzado en la Argentina picos exacerbados. Por la grieta, por los cambios culturales que se están dando en estos últimos tiempos, por la necesidad que tiene el país, más allá de que lo haga cambiemos o lo haga otro, de cambiar el paradigma. Así que la historia del primer comentario pasa por ese lado y me parece que es un poco lo que engloba la jornada de hoy en materia informativa. Gracias. Gracias.